Pues bien, amigos y amigas, todo parece ser que tenemos cambios bastante importantes de cara a la siguiente temporada de Fortnite y también del evento de final de esta temporada número 4, que ya prácticamente se sabe que sí vamos a tener evento. En el día de hoy han pasado cambios muy importantes que afectarían básicamente lo que viene siendo la fecha de inicio de la nueva temporada de Fortnite y también del evento de esta temporada. Tenemos que hablar de estos cambios y de todo lo que ha pasado el día de hoy, así que pónganse muy cómodos. Que por cierto, antes de empezar no olvides darle me gusta a este video y si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte con la campanita que de esta forma apoyarás muchísimo y aparte estarás al tanto de todas las nuevas noticias del mundo de Fortnite como por ejemplo esta. Y amigos, les recuerdo que si van a comprar este nuevo pase de batallas de la temporada 4, obviamente no olvides usar el código POSITO con doble S en la tienda del Fortnite al comprarte el nuevo pase. Recuerda que si compras este pase con mi código, tan solo haz un video de la compra y este video me lo mandas a mi red social de Twitter que lo tienes en la descripción, ya que te estará creando para jugar contigo. Y por cierto, cabe recalcar que bueno, ya que estamos hablando acerca de la siguiente temporada pues les tengo que decir que la actualización con versión 22.40 ha sido agregada a los servidores de espera. Esta es básicamente la última actualización que vamos a tener de esta temporada. Después de esta actualización se supone que no va a pasar nada más en Fortnite en cuanto a actualizaciones. Y esta actualización, que repito, es la última de esta temporada, estará llegando el próximo martes. Hoy tuvimos una pequeña actualización de contenido, así que el martes de la siguiente semana es la última gran actualización de la temporada 4, capítulo 3. Y como les he dicho al principio, han habido cambios bastante importantes de cara a la nueva temporada de Fortnite y al evento final de esta temporada. Ya que hasta ahora lo que todos sabíamos es que esta temporada de Fortnite estaría terminando el día 3 de diciembre. Estas eran las fechas que salían en la sección del pase de batalla. Cuando te metías el pase de batalla, abajo a la izquierda te decía que esta temporada duraría hasta el 3 de diciembre. Y recientemente con el paquete que salió del pack de AIDA, si no estoy mal de qué se llama, que es el paquete de misiones de subida de nivel de esta temporada que te ayudan a subir 28 niveles. Este pack también nos decía que, bueno, básicamente iba a estar disponible hasta el 3 de diciembre, que es cuando terminaba esta temporada. Así que a pesar de que la fecha destinada para el final de esta temporada era el 3 de diciembre, ¿cómo parece ser que Fortnite ha cambiado de opinión y ahora la fecha es diferente? Al parecer ya esta temporada ya no estará terminando el 3 de diciembre. Pensarán que esto es una broma o a lo mejor no me creen, pero en serio que esto no es ninguna mentira. Como ven, ahora mismo estoy dentro del Fortnite. Si nos vamos al pase de batalla, toda esta temporada, o bueno, todo lo que ha pasado de esta temporada, aquí nos decía que la temporada llegaría hasta el 3 de diciembre. Pero como ven, el día de hoy, con la actualización de contenido que hemos tenido hoy, esta fecha ha cambiado. Ahora nos dice que el capítulo 3, temporada 4, es hasta el día 2 de diciembre, un día menos. ¿Quiere decir que la temporada puede empezar antes? Bueno, puede que sí, pero también hay que tener en cuenta más cosas que ahora mismo les voy a estar diciendo. Filtraciones que hemos tenido y básicamente, bueno, cositas que Fortnite nos dice. Pero bueno, según estas fechas que nos dicen el pase de batalla, todo parece ser que esta temporada tendría que terminar un día antes. Es decir, que la nueva temporada de Fortnite se adelanta por un día. Pero si nos vamos a las misiones del pack de Ajida, que como les dije antes, es el paquete de misiones de subida a nivel de esta temporada. Pues en estas misiones de este pack nos dice que todas las misiones estarán disponibles hasta el 3 de diciembre. Así que en el pase de batalla nos dice una cosa, pero luego con las misiones de Ajida nos dice básicamente a la fecha que ya sabíamos que era el 3 de diciembre. Aunque si nos vamos al artículo oficial de la página de Fortnite de este paquete. Pues básicamente hay una información muy importante porque dentro del artículo de este pack en una sección. La cual sería esta, cuando caducan las misiones de los packs de misiones de subida a nivel. Esto básicamente lo ponen para la gente que tenga dudas hasta cuando podrán hacer los desafíos. Pues básicamente Fortnite en esta parte de este artículo, que es un artículo oficial de la página. Pues claramente por aquí nos dicen que las misiones del pack de misiones de subida a nivel de Ajida caducarán al terminar el capítulo 3, temporada 4. Lo cual es el 2 de diciembre del 2022. Así que Fortnite desde este artículo nos dice que esta temporada termina el 2 de diciembre. Pero luego dentro del juego en las misiones nos dice que termina el 3 de diciembre. Y luego tenemos la fecha del pase de batalla que cambió hoy. Que también dice que esta temporada llega hasta el 2 de diciembre. Así que bueno, estas diferentes fechas han causado bastante revuelo, bastante confusión en la comunidad de Fortnite. Ahora mismo no sabemos al 100% que va a terminar siendo. Hasta ahora habíamos tenido filtraciones de una persona bastante confiable. De Tom Henderson, que es una fuente muy confiable. Él nos había dicho que la temporada estaría terminando el 3 de diciembre y estaría terminando con un evento. Pero claro, eso es una fuente confiable. En cambio lo de hoy, las fechas que han cambiado el día de hoy, esto ya es algo oficial. Es algo de Fortnite. Pero no sabemos muy bien básicamente lo que está pensando Fortnite. Antes les comentaba acerca de la última actualización de Fortnite. Que ya fue agregada a los servidores de espera, la 22.40. Esta actualización va a ser muy importante. No solo porque es la última de la temporada. Que como saben, es prácticamente seguro que tendremos un evento de Fortnite. Así que con esta actualización que llegará el siguiente martes, se filtrarán cosas del evento. Muy probablemente dentro de esta actualización estarán incluidos los contadores, las cuentas atrás o cuentas regresivas del evento final. Que saldrán tanto en la lobby, digamos, del Fortnite, en el menú principal. Como dentro de la partida, solemos tener estas cuentas atrás para que sepamos cuánto falta exactamente para el evento. Sin duda alguna, lo que sí les puedo decir es que esto es algo normal que suele pasar en Fortnite. Ya lo hemos visto en el pasado, hay algunas temporadas que se han adelantado por uno o dos días. Y de igual forma, hay incluso temporadas que se han retrasado por más de una semana. Así que esto no es algo que no se haya visto nunca en Fortnite. Es algo que, bueno, ya lo hemos visto varias veces. Tanto temporadas se adelantan, temporadas se atrasan. Ya ha pasado antes. Por lo cual, puede ser que estos sean los nuevos planes de Fortnite. Y es adelantar la nueva temporada por un día. O a lo mejor lo que Fortnite nos quiere decir es que esta temporada en la cual nos encontramos ahora mismo. La temporada 4, el capítulo 3. Termina el 2 de diciembre, pero un día después, el 3 de diciembre, es el evento final. Y un día después de este evento final, el 4 de diciembre, es cuando estará empezando la nueva temporada o capítulo. Que todavía no sabemos al 100% qué va a estar pasando. Si es nueva temporada, si es nuevo capítulo. Así que una vez más, repito, la siguiente actualización de Fortnite es muy importante. No solo para aclarar las dudas de las fechas oficiales en las cuales va a estar empezando la temporada, el evento final. Sino también para las cosas que se filtren acerca de la nueva temporada. ¿Qué va a terminar siendo? ¿Temporada 5, capítulo 3? ¿O temporada 1, capítulo 4? Como se ha rumoreado y filtrado muchas cosas acerca de esto. Quise hacerles un video acerca de esto. Porque, bueno, esto ha causado muchísima confusión y muchísimo revuelo en la comunidad de Fortnite. Así que, ¿por qué no subir un video hablando acerca de estos cambios de fecha importantes que hemos tenido el día de hoy? El caso es que tocará esperar el siguiente martes con la actualización. Muy probablemente se terminarán aclarando muchas cosas y filtrando también cosas muy interesantes que tenemos que saber. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Cuándo creen que acaba la temporada? ¿Empieza la siguiente? ¿Y cuándo creen que es el evento final? Pero, bueno, si este video les ha gustado y te ha servido de información, recuerda darle me gusta. Suscríbete con la campanita. Y no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite. Que de esta forma me estarán apoyando muchísimo. Sin más que decirles un saludo, un abrazo y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós.